Ser antioqueño, antioqueña, montañero o paisa, ha significado para nosotros como habitantes de esta hermosa tierra un privilegio que fortalece nuestra identidad y que para conocer un poco más tendríamos que devolvernos en el tiempo hasta sus orígenes a finales del siglo XVIII. Su consolidación durante el siglo XIX, su manifestación artística y cultural durante el siglo XX y su tecnificación durante los inicios del siglo XXI. Como ven, son cuatro periodos históricos de una celebración que refleja la identidad de un territorio pujante, afectuoso, trabajador, hogareño y berraco. Pero dejemos que sean Aurelio y Gilberto, dos personajes profundamente antioqueños, que nos cuenten algo sobre esta celebración. Oíste, Gilberto, vos no sabes lo que me encanta celebrar la fiesta de la antioqueñidad, pero te debo confesar una cosa. Y vos que te pegaste un trasteo lloviendo, aunque a mí tampoco es que me choque mucho celebrarla. Pero contame, ¿qué me vas a confesar? Pues que no conozco nada de ella. Sé que hay muchas fiestas, desfiles, silletas, conciertos, comida, de todo, pero de esa fiesta no sé nada. Ni dónde empezó, ni desde cuándo, ni por qué se le hace tanta bulla a las flores. Nada, Gilberto. Eh, ave María, es que vos sí sos más ordinario que una yuca en una ancheta. Armas un bochinche por todo. Te pegas de cuanto desfile hay y ni siquiera sabes por qué. Pues déjame te cuento algunas cosas que van a servir al menos para que no quedes tapado del todo. No me critiques, no me critiques de a mucho porque vos también sos como pegadito. Vos sos capaz de pegarte de un rayo o de un trasteo lloviendo. Bueno, deja la bobada y veníte el cuento. Mira Aurelio, el 11 de agosto de cada año celebramos el Día de Antioquia, o como dicen algunos, la Independencia de Antioquia. Independencia de Antioquia. Independencia de quién, Gilberto. Pero déjame, hombre, es que vos acosabas más que un purgante y me interrumpiste todo el tiempo. Te decía que el 11 de agosto de cada año celebramos la Independencia de Antioquia, o como dicen algunos, el Día de Antioquia. Y es celebrado en recuerdo del 11 de agosto de 1813, fecha en la que se firmó aquí en la ciudad de Santa Fe de Antioquia, aquí cerquito donde mucha gente va a pasear. Ahí se firmó un acta de independencia mediante la cual se proclamó la independencia total de España y del rey Fernando VII. Y eso lo firmó un señor que se llama Don Juan del Corral. Ahí en Medellín hay una calle que se llama así, la avenida Juan del Corral. Y una de las primeras medidas que tomó Don Juan del Corral fue empezar a buscar ahí en el pueblo quién no estaba de acuerdo con eso para empezar a quitarle los bienes. Y si estaba muy enojadito, lo metían a la cárcel, lo quitaba a la libertad y lo guardaba en la cárcel. Oíste Gilberto, vení. Entonces eso viene siendo como una celebración de la libertad, aquello de que el espíritu luchador y berraco de los paisas. Algo así. Vos sabés que la gente nos reconoce por pujantes, por emprendedores, por solidarios, por familiares, por acogedores, por alegres, por un montón de cosas. Acá dicen que Dios debe ser paisa, de lo bueno que es. No jodas, Gilberto. Ese sí es un cañazo tuyo. Pero vení, ¿y después qué? Esa huachafita de cada año, durante más de una semana, ¿de dónde salió Gilberto? Ah, bueno. Dicen los que saben, Aurelio, que un grupo de personas para allá se retiró pues para una montaña y desarrolló costumbres como la religiosidad, los valores familiares, las familias numerosas, el trabajo duro, con berraquera, para llevar a cabo tareas desafiantes y difíciles, Aurelio. Y eso se lo fueron pasando los papás a los hijos y los hijos a los hijos, así hasta el día de hoy. Y para todas esas cosas se distribuían las tareas. La mamá en la casa, con los niños, haciendo el aseo, la comida, enseñándoles a rezar, enseñándoles a escribir. Y el papá por fuera de la casa, en los trabajos duros, llevando la comida y trayendo la platica para los gastos. ¿Qué es esa belleza, Gilberto? Esa historia que vos estás contando muy bonita. Sí, yo, mi Aurelio. Y hay muchos que dicen que esa figura del campesino con poncho, con carrielli, con ruana, machete, bebedor, berraco, madrugador y templado, montando en mula, hasta jugador y mujeriego, viene de esa época, Aurelio. Es como un mito, es como un mito que empezó a coger puente y se transmitió de una gente a otra. Y eso lo puedes ver en todos los pueblos de Antioquia. Yo sí decía, ¿qué es esa bellecera de bellezura? Pero vení, ¿y todo lo otro qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué le han metido un montón de cosas? Ah, pues sí, claro, lo que pasa es que a esta tierra tan buena empezó a venir gente de un montón de laos, Aurelio, y se amañaron y se quedaron. Y con las costumbres que traían y con las que vieron aquí, eso se fue mezclando y le fueron poniendo y quitando cosas. Vos sabes que todo va cambiando y la ciudad se volvió hace tiempo un lugar de llegada de un montón de gente, de las extranjerías y eso le van metiendo cosas y eso termina con más cosas que una bandeja paisa. Por eso ves que en la Feria de las Flores ya se volvió el evento más importante y pocas personas acuerdan que celebramos el 11 de agosto en la independencia de Antioquia y la gente de la paz es bebiendo y parrandeando. Es que ahora hay de todo y viene gente hasta de un solo ojo. Pero vení, Gilberto, y en una Feria de Flores, ¿qué más hay? Contame. Qué voz, Aurelio, por estar pegado de cuánta fritanga y cuánto baile hay, no te das cuenta del montón de cosas que uno tiene para hacer en una Feria Hombre. Si uno fuera a todas las actividades, no quedaría más chupado que cuello de bobo y pelado como la larga del niño Dios de la cantidad de fiestas a la que uno va sin un peso. Pero te cuento, Aurelio, bendito, en una Feria encontrar la Ruta del Silletero, que eso va por Santa Elena, tanto eso de las flores, el desfile de silleteros, el último fin de semana, la exposición de orquídeas, pájaros y flores, se da en el Jardín Botánico, el Festival Nacional de la Troja, que ese sí me gusta a mí. Vamos, vos y yo hemos ido, Aurelio. El desfile de carros viejos, que eso lo llaman de otra manera y yo no voy, hace mucho sol y uno termina más quemado que pipa de indio. A eso le metieron también montada en bicicleta por toda la ciudad, fondas, va por Guayabal y va por el zoológico. Y recorridos en buses grandes y otros van en escalera y va para randear y fregar la vida. Y me olvidé, Aurelio, un montón de conciertos, una música ahí hasta toda rara que uno no entiende y es más enredado que una pijama de pulpo. Y nadie te olvide que vos hasta a cuanto hueco ves ahí te metes porque te embuten comida hasta por los codos, porque eso sí, para amplios los países. Pero eso es bonito, eso es bonito, Aurelio, la acogida, la alegría, el respeto, eso, la gente le gusta eso, eso se vuelve muy fuerte cada año. Oye, este Gilberto, qué espectáculo ese, estoy más contento que suegra en curso de brujería. No, y más cosas celebramos los países durante los 10 días, Aurelio. A propósito, vos sabías, Aurelio, que este año, por la enfermedad que tiene toda la gente guardada por ahí, ¿cómo se llama eso? Por la enfermedad, la Feria de las Flores no va a ser ahorita en agosto, sino en noviembre, la pasión para noviembre. Pero en cualquier época del año es bueno, es un tiempo para celebrar, Aurelio, un montón de valores que no celebran en otro lugar. Así que esta época es más pavos, que eso es más pegado que un chicle en una media. ¿Cómo no? Decime quién te invita a comer durante esos días. Muy tierno. No, hombre, por favor, Aurelio, más bien te dejo, hombre, que tengo un montón de trabajo por hacer. Nos vemos, Aurelio, hombre, nos vemos para el noviembre de la Feria de las Flores. Tenis pasa para la finca unos días y me acompaña unos días. Que esté muy bien. Salúdame a tu mujer y a los muchachos. Que te vaya muy bien, hombre, Aurelio. Así pues, todo parte de una celebración histórica que se fue llenando de elementos simbólicos y culturales propios de cada época. Sin embargo, esta conmemoración debe trascender más allá de una simple anécdota en el tiempo y debe convertirse en un reto para generar en nosotros esos valores que nos han transmitido a lo largo de la historia hombres y mujeres que visionaron una Antioquia grande. Nosotros los paisanos nos caracterizamos por ser primero gente pujante, gente berraca, gente chava para adelante, que somos capaces de salir de muchos problemas. Somos emprendedores, por ejemplo, yo soy un deportista, pero también soy un empresario. Entonces nunca nos quedamos, nunca nos conformamos. Y yo creo que eso es lo que nos hace ser grandes en el país a nivel mundial. Vemos hoy en día la gente paisa como está triunfando en el exterior, en muchas partes, no solamente en tecnología, en deporte, en muchas cosas, en muchos factores, está la gente paisa triunfando. Entonces yo creo que nosotros los paisanos somos unos berracos, ustedes unos berracos echados para adelante. Y pues vuelvo y les digo, feliz de ser paisa. Por acá estamos ya listos para arrancar la nueva temporada y bueno, trabajando siempre en equipo. Un abrazo bien grande para todos. Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Ricaurte, jugador del Deportivo Independiente Medellín. Nací en Medellín y prácticamente he vivido toda mi vida en la ciudad. Los paisa somos trabajadores, apasionados por todo lo que hacemos, luchamos incansablemente por hacer realidad nuestros sueños y cumplir todas nuestras metas. Somos alegres, pero nos encanta sobre todo que las personas que nos rodean sonrían junto a nosotros. Un saludo muy especial para todos los ignacianos. Les mando un abrazo muy grande. Hola a todos. Desde la personería no queríamos dejar pasar en alto esta bella oportunidad para conmemorar y celebrar nuestra identidad como antioqueños. Celebrar el Día de la Antioquenidad es celebrar los valores y principios que nos caracterizan como paisas. El país es alegre, trabajador, responsable, berraco y echado para adelante. También es celebrar todas esas personas que nos ayudan a construir una mejor región día a día. Por eso, en especial el día de hoy, los invito a conmemorar todos esos valores y principios y ese legado cultural que nos ha dejado nuestra bella tierra Antioquia. Hola amigos y amigas de la comunidad ignaciana. Un saludo desde aquí, desde Santa Elena, desde el lugar de origen de la cultura silletera. ¿Qué es la antioqueñidad y cómo nos conectamos con el patrimonio silletero? Obviamente la antioqueñidad es un adjetivo para calificar la historia, el origen y la evolución de nosotros los antioqueños. El patrimonio cultural silletero se conecta como uno de los símbolos más importantes de la antioqueñidad porque en él se recogen elementos de la historia indígena, de la historia colonial y de la historia más reciente de nuestro territorio antioqueño. El antioqueño se caracteriza por ser una fusión de culturas y elementos. De esa misma manera, en la cultura silletera existe la herencia de los indígenas, comunidades que habitaron este territorio, que extrajeron de la tierra el oro, la sal y muchos otros productos. Posteriormente en el tiempo, los campesinos que en la época colonial ocuparon este territorio nos conectan con la historia de nuestros abuelos y antepasados, arrieros, silleteros, personas de fuerza que fueron forjando la historia de nuestro territorio como grandes trabajadores y que luego, en la época de la industria, trajeron la revolución industrial a nuestro territorio. Celebrar la antioqueñidad es celebrar la conexión con la historia, con la memoria y con la cultura de nosotros los paisas porque en alguna época este territorio ha sido símbolo de prosperidad, de pujanza y de desarrollo. Hoy en día, celebrar el 11 de agosto la memoria de la declaración de la independencia del Estado o de la República de Antioquia es conectarnos con la historia de un territorio que ha sido pujante y que ha buscado el desarrollo y la libertad. Hoy ustedes son los herederos de un patrimonio y de un legado, de una historia que nos obliga a superar las dificultades, a seguir adelante, a seguir luchando para que seamos un territorio de prosperidad, de libertad, de inclusión y de igualdad. Un saludo para todos desde Santa Elena, desde la Casa de las Fuerzas. Un saludo para todos desde Santa Elena.